miren señores yo voy a comprar una cerveza y me vendieron el iceberg donde chocó el titán y vean vean mira esa vaina mira esa vaina mira 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 eso fue el pedazo de hielo donde chocó el titán y que me vendieron sin duda alguna la curiosidad mató al gato pero no como son los papeles a cinco por cien entonces no da tiempo y doscientos Del 1 al 10, ¿qué tan buena negociante es la chica? ¿Qué fue lo que te dijo ella? ¿Cómo que responde rápido? Bandido. Ya veo que estamos. Bandido. Al básico lo que es como que. Me va a les esperar el muchacho. ¿Cómo te dice? Es automático el teléfono. El amigo mío que no perdona nada. Yo salí a pecar mi gente, pero yo no sé si esto es una pilapia, un bagre, yo no sé qué es esto, pero sé que estoy ligado. El que se meta me lo llevo, coño. Esta es la mejor cámara de seguridad que vas a querer comprar. Es la nueva cámara vieja 3000, capaz de ser controlada a kilómetro de distancia, con almacenamiento interno de 500 terabytes. ¿Qué espera? La nueva cámara vieja 3000. Copen esa, la cacuepiña con rabo de vaca. Moreno, tienes tu pila de prenda, tú. Estás nublado, nada más te digo, oíste. La cacuepiña con rabo de vaca. Copen esa. ¿Qué ustedes opinan de esas peladitas de guineo, miren? Miren qué pelada. Pelada ya me va. Lo mejor que hizo fue retirarse de la cocina. Oye, que es lo que. Vamos a hacer un experimento social. De que el frío es mental. Pérdeme el jabón, ven, que me voy a bañar aquí mismo. Claro. Nosotros lo que no andamos en gente, ¿eh? ¿Entiendes? Aquí lo que, ¿me entiendes? Aquí lo que no andamos en gente. Aquí el frío es mental, ¿eh? Demonio, loco. Cuando ya creíste haberlo visto todo, la naturaleza te sorprende. Este tigre es grande, compay, el diablo. Pero nada más se le viene a poner medio lado de grana. Él lo batea, él lo batea. ¡Ay, coño! ¡Ay, lo batea! ¡Ay, coño! ¡Ay, vete la bola ahí! ¡Esperate, compay! Mira, ustedes sabían que las cabras son uno de los animales que los cuernos nunca le dejan de crecer. Por lo tanto, sus propios cuernos pueden hasta matarlo porque crecen en forma de espiral y le pueden hacer un hoyo en el cerebro. Si yo me hubiera quedado contigo, me hubiera muerto. De gracia, ¡la creta! Aunque no lo creas, el chico tiene toda la razón. ¿Quién es el culpable según sus caras? Te leo en los comentarios. ¿Cuál de los dos fue que hizo Pupu ahí? ¡Roco, estoy hablando con los dos! ¡Mimi! ¿Quién fue que hizo Pupu ahí, Pipi? ¿Quién fue de los dos? ¡Roco! ¡Rutio! ¡Mimi! ¿Quién fue que hizo Pupu ahí de los dos? ¡Eh, Mimi! ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? ¡Roco, fuiste tú! ¡Eh! ¡Con una pera doy yo aquí! ¡Ya puedes salir! ¿Cómo es que gente que no trabaja el lunes está subiendo fotos en Boca Chica comiendo pecado? El martes en Fula, bebiéndose un gol. ¡Un gol! El miércoles de Iquenlovera viendo el rubio del acordeón. ¡Fu, furu, 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 furu. Yo que paro trabajando, tengo desde agosto, juntando, pa' la semana santa del año que viene a ver si voy a la terrena. Sin trabajar, ¿cómo que lo hacen? Déjenme los trucos. ¿Alguien puede explicarme cómo rayos lo hacen? Señores, yo compré esta luz y miren que heavy. ¿Palpadean cuando yo hablo? Me encanta, esto es lo mejor, esto es lo que más me gusta, que cuando yo hablo, ellas se prenden. Estamos enfermos de la mente. Tú lo pensaste y yo también. Y la pocha puta terminando. Y es por el día que a mí me pagan, coño, porque usted se asaba, hermano. No es por el día que a mí me pagan. Esto, un diseño que lo hicimos así, ahí, vaina. ¿Cuánto vaina llena esto o algo así? Muéstrale a la gente que estamos haciendo apartamentos y de todo, el número de contrataciones. El número de contrataciones. Usted me contrata en base a esta vaina. 8, 29, 10, 19, 29, 39. Y si quiere para el pica pollo también. No, pica pollo no me tengo. Un motorista hablándome. Yo, respondiendo sin escuchar nada. En la calle no hay que buscar. Tú estás burlado. Sigue estudiando mejor. Qué bobo. Creo que tú estudias. Ajá. El otro día me atracaron. Qué problema. Ahí es mi madre. Estuve por aquí. Vamos. Vamos. Diablo, ese hombre es difícil. Te lo juro. Recortar. Renta. Ayudar a la familia. Lo bile. La luz. Pasaje. Comida. Y aparte tienes que darle dinero a una tipa que trabaja igual que tú. Yo estaba discutiendo con un amigo mío. O sea, las razones de por qué el hombre tiene que darle a la mujer. Y yo, yo no supe cómo explicarlo. Porque a mí me gusta que me den. Ok, pero yo también trabajo. Yo resuelvo lo mío. Yo te digo, cómprame esa. Si me dicen que no, pues yo igual me lo compro. Pero, tú tienes que comprarme esas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy tu mujer. Él también es tu hombre. Que si tú quieres que él te es bonita, tú también quieres que él te es bonito. Vale, para la recortada, para el terquillo. ¿Entiendes? Entonces, yo no voy a que no le den a una persona que no trabaje. Pero si no trabajan, entonces el dinero de él es para los dos y el de tuyo es tuyo. ¿Cómo olvidar este TBT un poco profundo? Para lo que me llama la atención, soporte. ¿Qué quién fue que le tiró la foto a Jesús? Si en los tiempos de Jesús no había cámara. Dios mío, pero es una ciencia. Dios mío, pero que ese... ¿Quién fue que le tiró la foto a María? Si en los tiempos de María no había cámara. Declarale, declarale eso a la multitud. Si la primera cámara fotográfica se inventó en el 1816. Entonces, ¿quién fue que le tiró la foto? ¡Wow! Dios mío, pero... Y gente dice, yo tengo a Jesús en mi casa. Tú no tienes Jesús. Tú tienes a Marco Antonio Solí. ¿A dónde vamos a bailar? ¿Crees poder ganarle bailando? Y por aquí ha sido este video. Y recuerda, yo soy Mister Asombroso, pero tú eres mucho más asombroso que yo. Vamos con los saludos y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!